Un hombre de Sprintle fue arrestado por violar y torturar a alguien durante un incidente de 13 horas que dejó a la víctima gravemente herida. Alan Roberto Hernández Hernández, de 25 años, fue arrestado el 28 de mayo por secuestro, violación, asalto agravado y agresión doméstica en segundo grado. Un informe policial preliminar dice que la terrible experiencia comenzó después de que Hernández fue al apartamento de la víctima después de que salieron a un bar en Fayville a las 2 de la madrugada. Se espera que el sujeto aparezca en corte el 21 de julio.